Para los representantes del sector energético, el gobierno ha comenzado bien, ya que la deuda que tenía el aparato estatal con las distribuidoras ya fue cancelada en su totalidad. Lo bueno es que ya estos presupuestos de la nación incorporan presupuesto para ese rubro, por lo cual da una gran tranquilidad para todas las empresas distribuidoras y a la fecha se han honrado todos los pagos, por lo cual estamos en buena lidia con el gobierno actual. Además dijeron que la industria está creciendo. Los industriales también destacaron un avance importante en la diversificación de la matriz energética de nuestro país. Realmente ya hemos alcanzado aproximadamente un 56% de cobertura de la generación en cuanto a energía renovable. Estamos hablando de recursos hidroeléctricos, geotérmicos, ya solar desde hace un par de años. En el marco de estos éxitos realizarán del 21 al 23 de agosto en Hotel Sheraton Presidente, el sexto Congreso Regional de Energía, el cual tiene por objetivo impulsar al sector productivo a optimizar el uso de los recursos energéticos. Noticieros Sucesos es gracias a... Tienes problemas en las vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o en la próstata. Aquí está la solución. Doctor Luis Gerardo Bernabel Caña, cirujano urólogo, especialista en... Infección de vías urinarias, cálculos en los riñones, vejiga o uréteres, cáncer de riñón, vejiga y próstata, enfermedades de transmisión sexual, cirugía de cálculo y próstata con o sin herida, etc. Ya no pierda más tiempo y dinero. Venga y consulte con su especialista. Estamos ubicados en... Calle Dr. Federico Penado y 7ª Avenida Norte, número 44, Barrio La Mercedo Zulután, llámenos 2624-7205. Clínica número 2, Hospital San Francisco, Avenida Roosevelt, número 401, local 24, tercer nivel, llámenos 2645-2924. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Bernabel Cañas, cirujano urólogo. Clínica Urológica, doctor Luis Gerardo Cañas, cirujano urólogo. Gracias por ver el video.